El presidente municipal de Chihuahua, Álvaro Madero Muñoz, les tomó la protesta a Marco Ordóñez, Guillermo Soto, Federico Muroato y Armando Gutiérrez, como directores de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, Servicios Municipales y de Atención Ciudadana, cargos en los que sustituyen a Elías Zabayú, Margarita Lara, Pedro Ibarra y René Chavira Avenzor. Tras la toma de protesta de los nuevos funcionarios, se informó que sólo queda pendiente el relevo en el Consejo de Urbanización Municipal, donde el exoficial mayor Fernando Matanmerino suplirá a Miguel Carrión, quien quedó fuera de la administración municipal. Este lunes se llevó a cabo el izamiento a media hasta de la bandera monumental del Palomar, en conmemoración del aniversario luctuoso del polémico ex gobernador, General Rodrigo M. Quevedo, quien regió en Chihuahua en tiempos de la persecución cristera, ocurriendo durante su mandato, el brutal asesinato en Santa Isabel del Beato, Pedro de Jesús Maldonado, mejor conocido como el Padre Maldonado, cuya muerte es uno de los sucesos que más llenan de luto. La Secretaría de Educación y Cultura iniciará este martes 19 de enero el Congreso de Educación Inicial, contribuyendo en la formación de niños y niñas felices, con la impartición de tres conferencias y diversos talleres. La inauguración se realizará a partir de las 9 horas en el Teatro de los Héroes, y concluirá el próximo jueves 21 de enero. Se espera una asistencia de 500 participantes provenientes de toda la entidad, así como de los estados de Veracruz, Baja California Sur y Morelos. La agenda de actividades para el día de hoy de la Presidencia Municipal se inicia a las ocho y media de la mañana, con un desayuno que ofrece la Presidenta del DIF Municipal, Cecilia Herrera de Madero, en el Instituto de Cultura del Ayuntamiento. En tanto que a las 10 de la mañana, con 30 minutos, se presentará la convocatoria del niño presidente por un día, en el Salón Consistorial de la Presidencia Municipal. Por su parte, el Comité Directivo Estatal del Partido Nacional invita a la Rueda de Prensa a celebrarse este martes a las 12 del mediodía, en el Salón de Usos Múltiples. En el evento estarán presentes frente a frente los aspirantes a la candidatura del PAN a gobernador Carlos Borrovaquera y Pablo Cuarón Galindo, así como sus respectivos coordinadores de campaña, Arturo García Portillo y Juan Alberto Blanco Saldívar. Se contará además con la presencia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el senador José González Morfín, así como del delegado, el senador Fernando Elizondo y también los miembros de la Comisión de Unidad integrada por Enrique Terrazas, Samuel Calich y el contador Guillermo Luján. En lo que se refiere a las actividades de Carlos Borroel, a las 7 y media de la mañana, estará realizando un volanteo en el crucero de la Diana Cazadora en la ciudad de Chihuahua, en la avenida Mirador y Ortiz Vena. Posteriormente, a las 15 horas, estará de visita en el municipio de Cuauhtémoc realizando esta misma actividad, además de que realizará una visita a los campos menonitas y finalmente una gira de actividades en el municipio de Guerrero. Por el Partido Revolucionario Institucional, este martes en el municipio de Delicias, a partir de las 4 de la tarde, el precandidato de unidad a la Gobernatura del Estado por el PRI, César Duarte Jaques, encabezará un evento multitudinario en las instalaciones del Comité Directivo Municipal de este partido, ubicado en la calle Segunda, Oriente y Décima Sur. La licenciada María Vilacerna, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, lanzó la invitación a la conferencia de prensa que estará celebrando este martes a partir de las 13 horas en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal, estas que están ubicadas en la avenida Juárez y 49, número 4900, en la colonia Arquitectos. Finalmente, y con motivo de la celebración por el décimo aniversario de fundación de la Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo, se invita a la charla entre académicos sobre el fenómeno del arte en Chihuahua y su vigencia en el contexto global. La cita es este martes 19 de enero a partir de las 20 horas y la entrada es totalmente libre. Informando para el resumen de televisión, Juan Barrintos. Gracias por ver el video.